Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y muy contenta y con muchas ganas de empezar la segunda parte, la segunda mitad del tablero del Torneo del Poder. Tengo de verdad muchísimas ganas por ver qué puntuación me empiezo a llevar a partir de la racha de 15 victorias y creo que va a ser una locura los puntos que podemos conseguir. Vamos a refrescar un momento. Hemos hecho esta ruta en la primera parte del tablero arriesgando porque, insisto, voy con el equipo que puedo arriesgar. Si vais con el equipo de la Tier Z podéis ir por las casillas fáciles, por una ruta segura porque no podéis arriesgar tanto, es lo que tendréis que hacer. Y seguramente tendréis que pasar por alguna casilla de curación. Con el equipo que llevo me puedo permitir arriesgar un poquito más y por eso intentar conseguir las 25 victorias consecutivas sin pasar por curación. Vale, sí, me la voy a jugar, voy a ir por esta casilla, decidido. A lo mejor lo paso mal, es una casilla de movis, es un equipo que va a aguantarme bastante, son 5 puños, pero voy a ver qué pasa. Tenemos Special Move con 18, la vamos a colocar aquí, a 16 aquí para que se cure con la otra 18. Tenemos a las unidades que se curan, hacerlo vamos a colocar aquí para que tenga ese refuerzo, ese escudo, se va a curar a sí mismo. Y vamos a dejar a Super 17 y a 18 azul fuera del campo de batalla en este momento. Tenemos dos Special Moves, en este caso con las dos 18, con la verde y con la roja. Y Super 17 Sparking Zenkai a punto de cargarlo. Esta casilla la quiero ver porque es la primera, porque es de 5 puños y porque quiero ver cómo salgo de esta casilla. Voy a quitarme a Yanemba en primer lugar, después a Gogeta Ultra, tengo muchos personajes verdes como para quitármelo sin problema. Aunque sufro por 18, vamos a quitar ahí a Gogeta, después a Yanemba y no sé qué va a salir de aquí, pero vamos a avanzar, hay que avanzar. No sé qué grito han hecho. Empezamos, la casilla de racha número 14, vamos allá a ver qué sucede aquí. Buenos Special Moves aquí, vale. Estamos pegando un desventaja, Yanemba es cierto que nos hace ahí el truquito crítico, pero no me ha hecho mucho daño, vale. Por suerte están pegando a las unidades que se curan, cover, de acuerdo. Eso es lo que tiene Gogeta, cover, antes de finalizar el primer turno. Porque Yanemba debería estar ya muerto. Fuera, vale, pegamos a Gogeta ahora. Bien, 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 los verdes ahí pegando a Gogeta, bien. Crítico de Yanemba, vamos a ver si conseguimos matar. Vamos a pegar con 18 ahí a Gogeta, fuera. Vamos a por Gogeta, a Super Gogeta. A ver qué tal. Más que nada para salvar a 18. Vale, también nos hace eso, nos cancela algo. No cancela ningún ataque, eso está bien. Vale, fuera, un pixel, fuera. Vale, Yanemba. Están aguantando muy bien, cover con 17. 16, están aguantando muy bien. El equipo está aguantando súper bien. Mira. Fuera, vale. No voy a tener que lanzar el Raissing. Ahí cuando Yanemba al principio se ha quedado a un toque, me ha fastidiado, pero lanzamos el Raissing, finalizamos y el equipo muy bien de vida. Muy bien, muy bien. Muy bien. Y el resultado para la casilla número 14 es de un total de 1.800.000 puntos. Tenemos el equipo bien de vida y a partir de aquí, en la siguiente casilla, empezamos las rachas nuevas, la bonificación nueva. Además, es la casilla número 15 que nos vamos a llevar ese bonus extra. Vamos a colocar los personajes en las casillas, aunque solamente tenemos una con el Special Move. La vamos a evitar ver. Tenemos el Special Move, vamos a dejar a Cel ahí mismo. No, mentira. Vamos a colocar a 17, ya que lo tiene cargado del todo, aunque están prácticamente igual. Y mantenemos a Super 17 Extreme y a 18 Azul, que son los personajes de la Tier Z, fuera del equipo. A Cel lo voy a dejar donde está, porque prefiero que 16 y 18 se sigan curando gracias a la 18 roja. Porque Cel se va a curar a sí mismo, así que me da lo mismo. Y avanzamos en esta casilla, racha de 15, la voy a saltar, pero esta sí que va, esta puede que nos haga más pupita. El morado, el rojo, vale, así. Y a ver, ¿qué sucede aquí? Me importa sobre todo la vida. La puntuación va a ser muy buena, pero me importa la vida. Empezamos la bonificación. 3.400.000, bonus de casilla número 15 y bonus de 100% con la racha nueva. 3.400.000. Seguimos con vida, el equipo Full Vida. Muchos Special Move cargados, muy interesante, vamos a arriesgar. Casilla número 16, 5 puños, esto también cuenta. Ni siquiera voy a mirar la de 4, o sea, perdón, la de 3. Voy a arriesgar, 5 puños, avanzamos, cambio, cambio, avanzamos, cambio. Esta casilla, la número 16, es de un bonus de 200%. Special Moves, ¿qué tenemos? Vamos a lanzarlo, por ejemplo, con 16, que lo tenemos aquí cargado. A 18 la vamos a colocar aquí abajo y vamos a dejar a Cel un poquito arriba, para que se cure con 18, que la veo que está un poquito sufriendo. Y 16, aunque no va a recibir curación, pero tiene el Special Move, vamos a confiar. Es la número 16, bonus de 200%. Quitamos al Vegetta, quitamos al Rojo, a Azul. Vamos a quitar a este Goku. Y vamos a hacerlo así. No quiero verla. Las quiero ver en realidad todas, porque las quiero ver. Quiero ver qué hacen mis personajes y cómo sobreviven, pero no lo quiero pasar mal tampoco. Full de Vida, 5.200.000. Bonus de 200%. Le damos a OK y vamos a por la siguiente casilla. Casilla número de 4 puños. Gogeta Ultra, Cooler y casilla de 3 puños. Tenemos a... Prefiero ir por 4 puños. Estamos para arriesgar y llevo el equipo para arriesgar. Arriesgamos. Casilla de 4 puños. Cambiamos el equipo. Tenemos a Goan, tenemos a Cooler, tenemos a Gogeta. Esta casilla va a ser difícil, ¿eh? Pero no pasa nada. 18 está muy bien donde está. El Special Move lo vamos a colocar, por ejemplo, con Super 17. Si 6 lo voy a colocar arriba porque se cure, aunque Cell también necesita esa curación. Pero confío un poquito más. Y lo vamos a hacer de esta manera, 18 en el Strike. Cambiamos y a Cell le colocamos en el corazoncito. Confirmamos. Esta casilla va a ser un poquito más complicada. Primero voy a quitar a Cooler por 18 para salvarla, para la amarilla. Gogeta nos va a hacer el cover en el primer turno. Debería quitarme al niño, no sé qué habilidad me va a hacer, me puede empujar, no lo sé. Pues vamos con Black, Gokua y Goku Extreme. Vamos a ver. Estamos aquí, esta casilla, la número 17, sería un bonus de 200% de puntos, ¿vale? Son 4.900.000, hay que arriesgar ya. Todo arriesgar. Hemos abandonado totalmente a 18 y a Super 17. Abandonados. Vale, casilla de 18. Cambiamos el equipo. Arriesgando con todo. El equipo está full vida, o sea que ya con todo a tope. Special Move con 18, lo vamos a dejar ahí, ¿vale? Vamos a cambiar de posición. Para que 16 tenga ahí un poquito más de curación. Y a 10 lo voy a colocar aquí. Y avanzamos, confirmamos. Ya está. El equipo está full vida y es lo que hay que hacer. Ir ya a por todas. Ir ya a por todas. Cooler de nuevo, es el que me voy a quitar primero. Mucho rojo para 18, esto no me agrada demasiado, la verdad. Hay mucho rojo para 18 aquí. Esto puede suponer un problema, pero vamos a ver qué pasa. 18 aquí en esta casilla lo puede pasar un poquito mal. Torneo de poder, número 18. Vale, pues 18 se ha reído de ellos, la verdad, porque está full vida. 6 millones y medio de puntuación. Le damos a OK. Vamos a por la casilla de 5, la número 19. He contado mal yo antes. Sí. La 20 sería 5 puños aquí. Me sirve, da igual. ¿Podría haber ido por otra más allá? No. Realmente es donde podía haber ido. Así que casilla 19. Avanzamos, cambiamos. Lo puede pasar mal, termina full vida. Sí, porque había muchos rojos, ¿no? Entonces por eso he dicho que lo puede pasar mal, pero realmente ha vuelto en plan diciendo me peino el pelito como ella hace, ¿no? Cuando tira el especial move. Pues me peina el pelito. La verdad, eso es lo que he hecho en la partida. Un poquito de damaje. Vamos a darle aquí a 18. Y el resto, especial move, no tenemos cargado prácticamente, así que lo vamos a dejar tal cual está. Avanzamos, avanzamos, avanzamos. Racha de 19. Ya estamos. Estamos ya en un 300% de puntos. Entonces, vamos a quitarnos en primer lugar a Bulma de los 1000 días. Después vamos a ir por la roja para salvar a 18. Priorizo a 18 porque es muy buena pegadora. Voy con pan, chichi. Esta tiene curación fuera y avanzamos. Estoy sacando muy buenos puntos y por eso estoy como con tantas ganas de continuar. Número 19. 7.300.000. Casilla de 5 puños. Esto es una locura. Si llevase el equipo de la tier Z, a lo mejor estaría haciendo, yo que sé, 8 millones o así. El equipo full vida. Número 20. Casilla. Por aquí. 5 puños. Cambiamos. 7 millones. 7 millones. Es un 300%. En esta casilla, en la de bonus, en la 20. Esta es la racha 20. Vamos a tener un 400%. ¿Vale? 400%. Cambiamos a cel aquí. Voy a dejar a 18 por aquí abajo mismamente, a ver si se cura un poquito, que está pasándolo mal. Cambiamos. Necesitamos quitarnos. Voy a quitarme a Bojack primero, en primer lugar. Voy a quitarme al Super Saiyan 3. Boo. Goam. Nappa. Y Androide 13. Sí. Casilla número 20. Racha de 20. 400%. 5 puños. Una puntuación de 9 millones y medio. El equipo full vida. El equipo conservador. Ahora mismo en el tablero tengo 50 y... No, perdón. 60 millones. No lo estáis viendo. Os bajo un poquito la power para que lo veáis. 60 millones. ¿Vale? Si llevase el equipo de la tier Z, a lo mejor tendría muchos más puntos. Tiki, 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 tiki. Mira, 60 millones y medio. ¿Vale? Para que lo veáis. Simplemente eso. Para que lo... Para que chequeéis ahí un poquito los milloncitos. ¿Vale? Siguiente casilla. Número 21. Cambiamos. Cambiamos. Este torneo de poder. Está muy bien. A ver. Special move. ¿Quién tiene? Mmm. 18. Bueno, vamos a arriesgar a cambiarla abajo. Vamos a colocar a la otra 18 arriba. Dejamos aquí a Cell que tenga este bonus. Y a 17, a Super 17, lo dejamos donde está en el blast. Entonces, en esta casilla vamos a quitarnos a Android 21 primero. A 21 humana. Vale, baby. Mega. No. Primero la morada. Y último bu. Y avanzamos a la 21. Y esta casilla sería un 400 por 100, si no recuerdo mal. Muy bien. Muy bien. Muy bien, ¿eh? 9 millones y medio en la casilla número 21. En el bonus de 400 por 100. Aquí tendríamos un 500. Aquí tendremos un 500. Aquí tenemos un 600. Y aquí tenemos un 800 por 100. Ahora mismo tengo 70 millones. Me he olvidado de 17 y de Super 17 y 18. Casilla número 22. Vamos a ir por 5 puños igualmente. Seguimos por aquí. Sí, es de 5 puños. Tenemos a Yakult, el Freezer. No nos va a gustar mucho esta casilla. Pero vamos con el equipo full vida. Estamos haciendo muy buena racha de puntos. Y esto me está gustando, la verdad. Tenemos el especial buff arriba. Vamos a dejar a Super 17, ya que está ahí. Voy a dejar a 18 aquí arriba. Vamos a colocar a Cel aquí abajo. Y a 18 la colocamos aquí. Y avanzamos en esta casilla. Y seleccionamos las unidades. Y a ver qué puntuación me llevo por aquí. Pero es que está siendo todo muy bien. Vamos a quitar primero a Cooler. Me voy a quitar después a Freezer, que es el morado. A Freezer full power, que me va a hacer mucho daño. A Chillet. Y después acabamos así. Y avanzamos. Casilla número 22. Y estamos aquí en la racha de 500 por 100. Y la puntuación que me llevo es un total de 11.500.000 puntos. El equipo full vida, porque no es el de la tier Z. Le damos a OK. Y nos ponemos con 81.500.000. A falta de 3 casillas para llegar al final. 81.600.000. Me parece una barbaridad de puntuación. Y nos falta otro bonus de 500. Un bonus de 600. Y un bonus de 800. Es una barbaridad. Dime mi top, que lo quiero ver. Ahí está. Evidentemente, según vaya haciendo la energía la gente, vaya gastando la energía, pues seguiremos... Bajaremos, ¿no? Pero está muy bien. Bien, vamos a continuar en el torneo del poder. Nos faltan 3 casillas para llegar al final. Tenemos aquí ya los 2 de energía que nos faltaban, así que vamos a avanzar. En esta casilla voy a arriesgarme. Voy a meter a Super 17 de nuevo para tener un personaje que esté de la tier Z dentro del equipo. ¿Y a quién voy a sacar? Vamos a ver, porque quiero cargar los Special Moves para la última casilla. Y voy a sacar a 17, en este caso, y voy a dejar aquí a 17 en esta casilla para que reciba la curación de 18. Y ya estaría. Lo voy a dejar así. A 18 azul no más riesgo a llevarla. Vamos a ver qué pasa. La Special Moves, voy a dejar que está 18 ahí con el Special Moves cargado. Confirmamos así y avanzamos a la siguiente casilla. Confío en que 17, Super 17, se cure un poquito. Es lo único que espero y confío en ello. Vamos a ver si puede volver Super 17 con un poquito de vida y con el Special Moves cargado para la última casilla. El objetivo es Super 17 la última casilla para el bonus del 800% más las victorias 25. Ahí está. Ha recuperado vida. Era el objetivo y el Special Moves. Tenemos el Special Moves de las dos 18. Casi el Special Moves de la 18. Verde. Y poco se habla, pero 12 millones. O sea, ¿qué? Vamos a por la penúltima casilla. Cinco puños tenemos aquí. Cinco puños es la misma que acabamos de hacer. Así que es fácil. El Special Moves. Vamos a colocar a 18 aquí. ¿Vale? No necesita que sea curada. Vamos a dejar a Super 17 ahí. Vamos a dejar aquí a 18, por ejemplo. Mentira, la voy a colocar aquí arriba. Voy a colocar aquí a Cel. Así. Para que 16 esté recibiendo curación de 18. Que los demás personajes tienen curación propia. A excepción de la 18 amarilla que va a pegar el Special Moves. Y vamos adelante. A ver si Super 17 se cura un poquito más. Y lo llevo a la última casilla junto a 18 azul. Para que me den ese bonus de la tier Z. De nuevo. Hacemos así. Y así. Avanzamos siguiente casilla. 24. 15 millones. Tenemos varios Special Moves que podremos medio cargar para la última casilla. 15 millones casi y medio. De 600 creo que era. Y la última casilla hay que esperar para hacerla. Esta ya la hago fuera de directo. Y veremos cuál es el resultado final. Y aquí ya en la intimidad, fuera de directo, me dispongo a hacer la casilla número 25. Voy a avanzar directamente a la de 5 puños. Voy a ver esta casilla. Ya tengo el equipo colocado. Quiero que lo veáis. Quiero que veáis cuáles son los cambios que he hecho. He incorporado a los personajes que tengo de la tier Z, Super 17 y 18. Y he sacado a los dos que tenía de la tier A, Super 17 y Android 18 Green Extreme. He metido a estos dos personajes dentro de la formación porque están en la tier Z. Y al ser la última casilla, la del 800% de bonificación más la número 25 de racha, espero que me den más puntos todavía. Así que confirmamos ya con el equipo completo, colocado. Seleccionamos a las unidades. Como siempre, como tengo muchos verdes en la formación, voy a quitar primero a Kakunsa. Voy a quitar después a Goku, Super 17, Rossi, Krilin y Gohan. Y una vez que está todo seleccionado, avanzamos a la siguiente casilla para ver el resultado final. Estamos ya en la última casilla, la número 25, la del bonus de 800%. Voy a bajar un poquito el sonido que está muy alto. Acabamos de eliminar ya a Kakunsa de primeras. Ahí hemos pegado con 18 en desventaja, pero bueno. Turno número 2. Vamos a ver, hemos eliminado solamente a un rival. Vale, vamos a por Goku. Dos eliminados. Lo importante es que aquí 18 y Super 17 no mueran. Porque esos son puntos que no voy a ganar. Pero de momento parece que vamos bien. Turno número 3. Vale, 17 fuera. Rossi también. Vale. A ver si podemos eliminar a los dos sin lanzar el Rising Rush. Sería ideal, la verdad. Perfecto. Finalizada ya la última casilla con el 800% de bonificación, la puntuación asciende a 21.900.000. Menuda barbaridad. El equipo full vida. He incorporado a los personajes de la tier Z, 18 y Super 17, los dos que están aquí, y han aguantado bastante bien para ser la última casilla. Y aún así han salido con más vida de la que han entrado. Le damos a OK. Vamos a ver con cuánta puntuación finalizo yo en este Tournament of Power. Felicidades, ganamos el Tournament of Power. Sí. 131 millones. Es una absoluta locura. Así que ahora lo que voy a hacer es ver en qué posición estoy, por supuesto. Nos vamos a la clasificación a ver en qué posición he finalizado ahora. A falta, obviamente, todavía de dos días para que finalice el Tournament of Power. Por lo tanto, tengo que bajar todavía muchas posiciones. Finalizamos con 131 millones en la posición 510. Como digo, iré bajando posiciones cuando vayan avanzando todas las demás personas que faltan por jugar. Y el top 1000, la puntuación que tiene el top 1, son 182 millones. Es una absoluta locura. Y una vez que ya he completado el Tournament of Power, vamos a ver qué tal se porta la siguiente season. Muy contenta con el resultado. Sí que se me ha olvidado mirar el corte. Vamos a mirarlo a ver dónde está ahora mismo. Aunque, como digo y repito, todavía faltan dos días. Así que accedemos de nuevo aquí. Nos vamos a detalles de la temporada y nos vamos a recompensas de la clasificación. Ahora mismo el mínimo estaría en 65.600.000. Y el máximo estaría en 182 millones. Como digo, faltan todavía dos días. Y quiero pensar que si alcanzáis los 80 millones, estáis a salvo para los 1000 cristales. Pero a falta de dos días y con muchos puntos por repartir, no sé dónde puede terminar este mínimo ahora mismo. Por mi parte, con 131 millones está bastante bien. Así que me contáis en los comentarios qué tal os ha resultado esta sesión de Torneo de Poder. Y qué equipo habéis utilizado finalmente. Aquí os enseño una vez más la ruta completa. Sin haber muerto ninguna sola vez. Sin haber pasado por casillas de curación y cambio de equipo. Porque al ir con el equipo conservador no me ha hecho ninguna falta. Ya que es un equipo que tiene solidez y por supuesto que no pierde ningún tipo de vida. Esta es la ruta completa. Y así finalizo el Torneo de Poder. Como siempre, muchas gracias por haber visto este vídeo si habéis llegado hasta aquí. Y os recuerdo que en la descripción tenéis todo lo disponible para poder seguirme en Twitch, en Twitter y en Discord. Gracias y hasta el siguiente vídeo. ¡Chao!